Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí jugando un mazo de forestal Tempo, el más agresivo que pueda ser Un mazo muy 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 de corta agresiva Y quiero enseñaros las cartas nuevas, algunas La adorada Lily, maestra de los cristales Preludio, si has jugado 2 o más cartas durante este turno Todos los comandantes aliados tienen más 1 o más 0 Si has jugado 4 o más cartas, también 0 o más 1 Pues evolución, un comandante aliados tiene más 2 o más 0 Un buff increíblemente bueno, ya más 2 copias de éstas Y lo suyo es llevar 3 lisas reina del bosque Preludio, guerriga de tu mazo o no tu mano, uno de los comandantes de clases forestal De coste más bajo al azar Culto voluntad, cometer tu turno, guerriga de tu mazo a tu mano Uno de los comandantes de clases forestal, más coste más alto al azar Pero como solo tengo una y estoy muy mal de viada Pues he metido 2 bardas Si no tenéis las lisas podéis matar bardas directamente Al peor, os lo digo, al peor Pero bueno, no se puede matar Aparte pues seguimos con las Gindelisa como finisher Carta increíble para este mazo tan agresivo Los Bale que salen gratis a veces y son muy lastias Y esta es la lista, ¿vale? Que se puede matar si tenéis las Yggdrasil Yggdrasil está muy muy bien Si tenéis alguna, las podéis matar Si queréis matar las 3 copias de T.A. y os falta alguna de las cartas También las podéis matar Si os va al gusto Yo voy a probar la versión así Vamos a echar unas partiditas Y vamos a ver este forestal tempo De corte y agresivo Como funciona Vale Vamos, vampirico Vale, contra vampirico Hay que ir a fuego, ¿eh? A fuego Que no pueda aguantar nuestros ataques Vale, 2 base me parece exclusivo 1 1 está muy bien Vale, se vaya cargando Uff, mano un poco mala, ¿no? Me han comentado Un poco mala me han comentado No es mala del todo, ¿eh? Lo único bueno que tengo es las 10 Lo único bueno es las 10 Bueno Vamos Vamos por lo menos Rebajar esto rapidito Es decir, vamos a jugar esto Luego esto Luego algo más Vamos a hacer daño con esta muchacha Si gasta un remaval Me compensa Vale Si bien Si es de turno podemos jugar justicia silvana Y nada Bueno, al menos esto va a barato No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? La salida al principio parece muy mala Pero ha ido mejorando un poquito Vale, si es de turno meterá Va de cajón A ver, aquí me juega Es más la típica jugada de flauras Pues meter a mata flauras Y con el caballero mataré otra cosa Si hace algo más Más suavecito Pues Puede incluso no jugar metera Y simplemente pegar a la cara Vale Dos Le daño más Tiene la murata de cero Cero, cero Nada más Bueno, yo creo que vamos a jugar simplemente esto Le voy a evolucionar Y le voy a pegar a la cara Ah, se lo sé Ha jugado uno solo Para que meter a no pierda tanta fuerza Este bicho ahora Con el escudito Es bastante molesto Porque Me tiene que dañar dos brazos Y me cae detrás Así que está bastante bien Este bicho le tendremos a bajar al 6 Quizás Bueno, no se ha quedado tan mal Ah, meter a no robo No sé si guarda No le voy a jugar nada A ver Ah, no le voy a jugar nada Ah, no le voy a jugar dipped Ahí estamos, seguimos teniendo otra metera, tenemos la guinelice, le queda una evolución solo, para esas limpiadas de área. Ahora tiene mire, mire molesta, no lo voy a negar, eso se queda una vida, no se le queda una vida. Bueno, al menos me salen gratis las cosas, me va a dar el murciélago, supongo, ah, está intentando, está matando el murciélago. A ver, con el, con metera meto de 5, reduce en 1, no se muere, no me gusta, con bale mato a eso, y puedo jugar, guinelice. Vamos a jugar esto, esto lo vamos a jugar, es la pregunta, ¿juego guinelice? O guinelice tampoco lo mando. Vamos a jugar guinelice. Lo matamos esto, o simplemente... creo que sí. Lo matamos ahora acá. Buena bastante agresiva, ya no la vamos a gastar valor a la metera, pero bueno. Sí que tenemos a guinelice, muy buena. Ahí necesita algo para matármelo todo, necesita un removal, normal. El trigo no lo puede matar con su propio murciélago. Eso bueno pues están haciendo daño al mismo. Me faltan dos de daño, no tres de daño. Vamos a grabar. Ya puedo limpiarle, sin problema. Vale. Llenamos mesa y... pegamos un letal mucho más fácil con guinelice. Que no, pues... Ya vamos. Está a 6 de vida, está a 4 de vida, eh. Porque se daña. Está muy fácil ahí yo. Vale, no lo podemos para el vive. Es letal. Bueno, es letal de mesa, obviamente. Bueno, pues muy bien jugado por su parte. Y victoria, para forestar el tempo. Como veis, va bastante bien. Vale. Un runico, manaria. Hay que intentar controlar un poquito al principio la mesa. Porque si no, como se nos vaya de las manos y empieza a llenarnos, no podemos controlar él. Tampoco tenemos una mecánica nosotros de recuperar la mesa. Y luego, además, adelante. Salgo metera. Yo creo que hay manaria. Puede ser quimera, eh, también. Se sigue jugando quimera. Pues todo muy bueno ya, eh. Vale, si no, tú no jugamos la encantadora. Buena. Manaria, perfecto para él. Buen, y tal. Ya que podamos jugar la torre mobile en el siguiente turno. Podemos jugar fuego, hada. Ah, pues mira. Se me ha quedado todavía mejor. Pero todavía mejor, eh. Aquí podemos elegir entre Lily y la melodía. Si tiene el área... De la pabaña. ... No. No, no. Está mal jugada por su parte, estaba teniendo, eh. Hay acciones. Si lo hacemos con Lily... ... ...tengo la evolución en los guan. Lily un 2. La verdad que con Lily me lo hacemos. y otro bicho dos o más cartas vamos a hacerla con Lili estoy pensando, ¿con Lili o con este? yo creo que con Lili es mejor vale, limpia que buenísimo, porque limpia y a la vez presiona que buena es, mirad que mesa mirad que mesa más buena y si no tiene ahora el área, el área además no mataría, que interesante empieza el tío con velocidad con su velocidad a ver quién corre más a ver quién corre más esto no tiene más a ver, puedo jugar dos, dos va a limpiar, yo creo que sí va a limpiar uno tres va a hacerse va a estar como enterrado y le va a pegar vamos a intentar mantener siempre un poquito la mesa esto, lo interesante es llegar a jugarlo por cero incluso Ada, Ada, Héctor, el moturno muy bueno incluso el fuego anti-áreo yo soy en mitad es increíble para él porque me mata lo bueno es que se queda atreverida la puedo matar al menos no va a ser inmortal si puede pegar al que quiera guarda el remodel muy bien bueno, pues jugamos esto a ver, jugamos esto jugamos esto jugamos esto jugamos esto y al siguiente un poquito de mayor resistencia y vida bueno, hay ataque en este caso 5-5, un 2-2, un 2-2 bueno, intentaremos jugar a eso al ganarle la mesa duro, eh 1-2, 3-3 y podemos jugar ahora más bastante daño si no juega nada está muy facturado la plataforma es que no hay todos los huecos para esto así que mientras más bichas más opciones de que quede algo vivo muy inteligente por su parte eso ha sido muy muy inteligente por su parte las cosas como son como Lirian vamos Lisa ponemos esto y la otra de bien con necesidad de eliminar chaco, eh vale este no juega con tantas tarea a ver, si le pegamos 3-3 3-3 sobrevive me puedo devorar alguien de Lisa no, puedo devorar puedo devorar hasta él y buscarme otra la verdad que está bastante bien esta mesa entre 3-3 1-1-1 la nube de vida yo creo que ya ha usado bastantes cartas buenas me está diciendo me voy a coger la carta de Anne pero cual cuando voy a coger no digo 4-4-8 lo dejo aún 4-4-8 tengo que limpiárselo por una razón muy sencilla porque si no me mata aparte me voy a curar vamos a jugar este o este vamos a jugar este aunque si vamos a jugar ya está pardado pues eso jugamos a este que es más consistente lo he dejado uno y no es que si lo he dejado uno me muero no se ve nada me curo bastante le pego atrás la cara bastante buena jugada muy muy buena tengo también elisa en la mano no sé cuánto me tengo en el manario no lo he contado a ver tiene que limpiarlo todo 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 bueno no todo pues no le mato no sobreviví porque esto me lo mata a menos que no tenga un hechizo para matarme eso vale si me lo mata que pena que no te mato te queda uno bueno no quería seguir con este sufrimiento no pues victoria por el forestal tempo contra manaria muy buena partida y vamos a echar los dos vale mano muy muy buena me la quedé entera dimensional marioneta o artefacto yo creo que las vamos a ganar bastante fácil a menos que tengan esas típicas salidas que te va encontrando todo 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 que las tienen a veces y todos son muy complicados porque si te ganan la mesa en el R y el dimensional no la remontas pero si vamos ganando nosotros la mesa pues también ser segundo un impedimento bastante grande pero bueno hay que hacer lo que se pueda hay que hacer lo que se pueda vale doble coste uno si no tenemos el coste del proyecto vale uno vale parece un mazo de Lyshena tope 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 pues tiene que robarse Lyshena si no va a controlar un poco la mesa aquí va limpia un poquito también por su parte vamos a jugar esto ahora mismo lo que necesito son las cartas no tenemos mucho más grande como viene genial pegamos y limpiamos y pegamos un poquito de cara limpiamos y pegamos un poquito perfecto y ahora si tiene la mano buena mejor Lyshena Lyshena me mata aquí se queda 3 que fastidio y la tengo que matar como nada aunque doble silva ya me da algo de miedo no hay que menos precear doble silva para nada pim pum pim pum pim pum ahí está todo ¿eh? Madre mía lo hermoso la he maliado en un momento Bueno, pues como no queremos cartas Lo que vamos a hacer es ganar Para el cierto de coste Me quedan las dos evoluciones Gracias a Silva ha ganado en vestida Dos bases y ya puedo limpiar sin cartas de evoluciones Ambas Una porque no tenía para gastarlas Y otra porque simplemente no le ha hecho falta Y no sé yo ahora qué hacer Lo guinalece a estos No las quiere porque tienen liria encima Cartas un poco muertas Si me limpio Limpia todo esto ya vale uno Eso sí es que está muy bien Y sigue limpiando el día Madre mía el amor hermoso Deja ya de limpiar Vale, mi tera no me convence Vamos por esto Vamos a matar un bicho y limpiar Vamos a jugar esto Jugamos esto Y vamos a hacer una jugada muy típica Ya que luego se le va a dar marioneta Lo evoluciona y le lleva a la carga Si lo tiene que eliminar O plantearse que debería eliminarlo ¿No? La verdad es que te hacen oso en oso Si juegan Rokoko y los juegan contra Rokoko En el oso evolucionado Para que vuelva a ser normal También como cabreado Vale, aquí ya está la Lissena Hablando de Lissena Vale, aquí me puede matar el oso Si quiere Yo lo que quiero Que lo mate Para no darle más marioneta Creo que no le mato, ¿no? Ahora sí que no le mato Me gusta más meter a que Liss Las cosas que no son Meter a Pego Esto, rey del sector Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a pegar aquí Porque esto lo puedo matar así Bueno, realmente Puedo matar este Y esto Lo voy a deshacer Esto no lo voy a comer No, no, no No, no 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 El daño que vemos aquí 9, 10, 11 Está forzado a mapear Y en el momento que limpia Entra la primera aquí en Lissena Su Lissena la juega bastante lento Así que Bastante tarde Así que Es muy complicado Que me gane con Lissena Muy, muy difícil Y hay que empezar ahí A crear marioneta Como si no hubiera me olvidado Vale, ese bicho lo viene a la otra Vale, pues Yo creo que vamos a esperar No, no vamos a matar a Lissena Ahora Sí, muy bien Vamos a ir a la mesa Vamos a jugar esto Vamos a matar este aquí Me podría haber destruido Este papilla Con unos 7 soldados Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Venga, y este buchito Cuatro o más Vale Es cuatro o más Vale Realmente cambia la vida Vamos a jugar El hechizo de cuatro Que me limpia todo Me ganaría Sí No, no lo tiene No lo tiene Bueno, pues Bastante bien Este forestal tempo, ¿no? Como yo digo muchas veces Tampoco os piéis 100% Subo vídeo y pierdo todas Una vez que el mazo Se haga una mierda Y Subo vídeo Gano todas No es que sea el mejor mazo del mundo Pero está bastante bien, ¿eh? Ha mejorado mucho forestal Pues suerte Antes estaba muy mal Y gracias A las cartitas De la nueva expansión Está muy, muy, muy Bien También hidrasil Si os gusta Es una carta que también la veo Muy, muy buena Pues si os ha gustado el vídeo Podéis darle like Podéis suscribiros Para hacer cuando subo nuevos vídeos Y mucha suerte en vuestro camino viajeros Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!